bueno aquí estamos y quiero mostrarles un poquito sobre lo que es la wii y para que vean más o menos como va a ser aquí está como pueden ver lo tenemos ya en nuestras manos gente estaba esperando black app 2 esta es parte 5 para la parte de atrás que va a tener botones aquí aquí para que están las baterías está un poco grande sí y aquí donde vas a ir cogiendo los juegos por ejemplo vamos a ver si podemos escoger esto no sé cómo escogerlo no sé cómo escogerlo no es que aquí te sale acá arriba es que sólo son demos esto es lo que quería que vean que es el wii está aquí si ven es diferente a lo cual está súper largo está largo es diferente y pues esperen el unboxing que iba a estar en nuestro canal también cuando ya sea la venta estamos esperando todavía black apps 2 sigan comentando ahí abajo si quieren más partes